Durante el verano de 1994, el empresario Casimir Sucharsky fue asesinado junto a dos modelos en su casa de Florida. Apenas un mes más tarde, Pablo, español por parte de padre, fue detenido mientras trapichaba con drogas. Lo identificaron como el asesino y tras un cúmulo de juicios fue condenado a pena capital. Pasó 16 años esperando su ejecución, hasta que el Tribunal Supremo de Florida le permutó la condena y lo dejó en cadena perpetua en mayo de 2019. ¿Conoces a Pablo Ibar? No. Me suena mucho. No, no lo conozco. Fue condenado a la pena capital en Estados Unidos, no recuerdo cuál es el estado, por unos presuntos delitos de asesinato cometidos a no sé si dos personas puede ser. Ha habido apelaciones en determinadas cortes federales, no sé si ha llegado el Supremo, pero bueno, todavía está en el corredor de la muerte. Creo que le han de hacer una revisión de un nuevo juicio. Pablo ya no está condenado a muerte, pero ¿cómo es posible que en una de las democracias más consolidadas y con mayores libertades siga existiendo este tipo de castigos? En España, el caso de Pablo Ibar suena lejano y poco conocido. Y es que en Europa la pena de muerte está prácticamente erradicada, ya que solamente sigue vigente en un país, Macedonia. Sin embargo, en Estados Unidos es una condena legal que dejó 2018 con 45 sentencias a muerte. Esta es la historia de Pablo Ibar. Pablo no es un pandillero, hoy en día todos los nenes se visten así. You've got his fucking face. We're going to find him, even if he's hiding in his mama's room. Me va a nadar, me va a nadar, me va a nadar. ¿Qué vamos a sacar de aquí, Pablo? Tana, yo voy a pasar mucho tiempo aquí dentro. Tú tienes que seguir tu vida, hacer tu camino. Si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que tener. Este es su país de justicia. Yo no te voy a dejar aquí, Pablo. Yo no te voy a dejar nunca. El primero fue en 1997, en Florida, pero se anuló al año siguiente porque no se consiguió un veredicto unánime por parte del jurado. En 1999, el abogado de Pablo fue detenido por agredir a una mujer y su segundo juicio se aplazó hasta el año siguiente. En julio del 2000 fue condenado a muerte junto a Seth Peñalver, amigo de Pablo y coacusado del triple asesinato. Tras dos negativas para repetir el juicio en 2006 y 2012, la defensa de Pablo solicitó una nueva apelación para que otro preso declarara que William Ortiz, condenado a muerte, era el verdadero autor del triple asesinato. Sin embargo, el cotejo de ADN no coincidió y el juez rechazó la petición. Pero en septiembre de ese mismo año se repitió el juicio de Seth Peñalver y el jurado le declaró no culpable. Por lo que la defensa apeló de nuevo la sentencia de Pablo. Gracias a ello, en 2016 el juez declaró nula su sentencia y abrió un nuevo proceso. Este se celebró finalmente en 2019 y Pablo fue condenado a cadena perpetua saliendo así del corredor de la muerte oficialmente. Desde 1963 ha habido tres ejecuciones federales y ahora Trump quiere volver a la pena de muerte a nivel federal y ya ha programado cinco ejecuciones de septiembre a enero. Estaría ejecutando el Estado, el Estado federal, Estados Unidos, a más personas que en los últimos 56 años. Es un poco la concepción esta del castigo, de es lo que piden las víctimas, hay que escarmentar. El mensaje de mano dura que estamos viendo también en otras partes del mundo. Debemos partir de la base de que Estados Unidos es una democracia consolidada. Ahora bien, partiendo de esta premisa, es probable que pueda ser condenada a pena de muerte en la gran mayoría de Estados Unidos. De hecho, hay 51 Estados, los cuales 19 son los únicos que no tienen prevista la pena de muerte en su código penal. En Estados Unidos la aplicación de la pena de muerte es discriminatoria, eso para empezar, porque tiene un impacto, y así nos lo dicen las cifras, mucho más alto en minorías que en otros sectores de la población. Tiene una función de piedra angular en el sistema judicial americano. Siempre ha habido mucha controversia respecto a si unas personas que no tienen conocimientos en justicia pueden determinar o no la eficacia de un elemento probatorio. De hecho, existen determinadas teorías, como puede ser, por ejemplo, la teoría del anclaje. Los miembros del jurado ya tienen unas ideas preconcebidas, ancladas en su interior, con lo cual ya determinará o predeterminará que puedan tomar una decisión u otra. Un buen abogado, un buen bufete de abogados, te puede liberar de la pena de muerte. Una persona que no puede acceder a esa buena defensa tiene muchos números de acabar condenada a muerte. Existe una asistencia jurídica gratuita, en casos exclusivamente penales, no civiles, para personas sin recursos y que son ejercidas por organismos del gobierno específicos. Existe también una posibilidad que es muy recurrida, y es que los grandes despachos tienen un tanto por ciento de asistencias pro bono. Es decir, que deben asistir a personas sin recursos de la manera más eficaz para que estas personas puedan tener una defensa garantista. Existen estudios en los que se han demostrado estadísticamente que puede haber tendencia a condenar a muerte según determinadas circunstancias. Hay mucha gente que está esperando la ejecución. Estamos hablando aproximadamente de más de 20.000 personas en todo el mundo, de las cuales un 10% o más de un 10% están en Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 2.000, entre 2.000 y 2.500 personas en el corredor de la muerte actualmente. Estar esperando en el corredor de la muerte es una tortura, sin paliativos. Es una tortura porque además está muy limitada las comunicaciones, con lo cual una persona puede estar años sin recibir comunicaciones, y esto de por sí ya es una tortura. Hay estudios que señalan que, por ejemplo, de estas 2.000 personas que están en el corredor de la muerte, aproximadamente un 5 o 10% sufren enfermedades mentales provocadas por ese cautiverio. De hecho, en el 2002, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional este periodo sin edíe en el corredor de la muerte. Entrar en una rueda de apelaciones, de repetición de juicio, todo eso acaba minando a la mente de la persona, y muchas personas acaban realmente absolutamente desquiciadas de estar tantos años esperando una ejecución. Me van a dar que ganan muerte. Te vamos a sacar de aquí, Pablo. Te vamos a sacar de aquí, tú no te preocupes, te vamos a sacar de aquí.